Hoy comienza de manera oficial la temporada de huracanes en el Atlántico y en Yucatán, Protección Civil ya tiene todo listo para afrontar estos fenómenos en caso de que impacten la península. Tenemos una logística previa a la temporada y culminamos con la sesión del Consejo que fue el día de ayer en el marco del Comité Estatal de Emergencias, donde están las autoridades estatales, municipales y federales que intervienen directamente ante un impacto de un fenómeno hidrometeorológico. Este tipo de situaciones requiere de trabajo en conjunto de las autoridades. Tenemos que estar coordinados nosotros porque en caso de alguna situación de emergencia o de riesgo para la población por algún ciclón tropical, saber qué hacer antes, durante y después, todos los protocolos los vamos armonizando para que sea en beneficio de la población de evitar riesgos y de afectaciones duraderas. Protección Civil cuenta con 40 brigadistas, además de los recursos humanos y materiales de las dependencias municipales y federales, así como la disposición de diversos albergues en caso de afectación por un fenómeno hidrometeorológico. Tenemos 50 albergues distribuidos en la geografía del Estado, principalmente para la población de la costa para que se lleve tierra dentro a los pobladores y este es un lugar seguro en caso de alguna afectación. En esta temporada de huracanes, recuerde siempre mantenerse informado en los sitios oficiales de Protección Civil y de las alertas que puedan llegar a emitir en medios de comunicación responsables.